Hola Pablo, buenos días. Hola, ojalá vos hay más. Aquí he regresado un año después, ya van tres años los que he venido y cada vez me siento mejor, a pesar de que el viaje es largo y me ha afectado un poco físicamente, pero poco a poco me voy recuperando, sobre todo encontrándome aquí como en casa, con amigos y con nuestros vinos, que son medicinales en ese sentido. Ya hemos empezado a trabajar esta mañana con el equipo de ZAS, un seminario y esta tarde haremos otro con clientes y ya verás como al final se me pasa la semana volando, siempre mucho trabajo, pero también con muy buen ambiente. Muchas gracias Pablo. Y a todos hay más.